General de la República recibió en el día de hoy el expediente de la acusación a varias personas y a principalmente de la institución del Estado de Obras Públicas, el anterior incumbente candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, en este caso donde se involucra una cantidad multimillonaria, hablamos de 11.500 millones de pesos de asfalto, específicamente donde hubo, hay varios puntos, entre ellos que no hubo licitación, entre otros puntos de que este expediente, esto es oficial, dentro de los hallazgos, oiga esto, oiga lo que dice Carlos Pimentel y la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch, Carlos Pimentel, el Director General de Contrataciones Públicas, dentro de los hallazgos, existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas de Gonzalo Castillo, eso es, beneficiadas y tienen vinculación con Gonzalo Castillo, esto han dicho al depositar ante la Procuraduría General de la República el expediente de presuntas irregularidades en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas, hay que recordar que Ramón Pepín, quien declaró justamente que tiene unos cuarenta y unos sesenta y siete mil, sesenta y siete millones de pesos, Ramón Pepín, pero este caso se basa principalmente cuando Gonzalo Castillo estaba en el, al mando de Obras Públicas. Ambos funcionarios piden a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, realizar las investigaciones del lugar con relación a estas irregularidades de contratación de once mil quinientos millones de pesos, afirmaron que tomando en cuenta que el ex ministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la Administración Pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa, atención, muy interesante esto, sino actuar según lo establecido en el artículo ciento sesenta y nueve de la Constitución que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en la representación de la sociedad. Vamos a ver, esto, esto, esto huele muy bueno, huele sabroso, así como cuando huele un buen caldo. Parece bueno, parece bueno, por lo menos hay un sometimiento que nunca el anterior procurador hizo. Digo, imagínese, pues estaba su hermana involucrada en unas acusaciones que Marino Zapete hiciera con ese mismo caso, pero obviamente el procurador ni siquiera, ni siquiera habló, ni siquiera se expresó, ni investigó, ni dijo, miren, nosotros dijimos que Jan Alain, si hubiera sido un, una persona responsable, si hubiera sido un profesional de verdad, si hubiera sido alguien con ética en el caso de las declaraciones y acusaciones de Marino Zapete a su hermana, Maybet, en este caso involucrado con obras públicas, hubiera dicho, miren, señor presidente, yo no voy a manejar este caso, lo voy a dejar para que otra persona lo maneje. Obviamente, eso no iba a suceder, pero si hubiera sido alguien, alguien que merece el favor del pueblo, lo hubiera hecho, pero no, mejor fue, me imagino que fue parte de los que asesoró a la hermana para demandar a Marino Zapete y de pronto, cuando entra el nuevo gobierno, se cae la demanda, la dejan sin efecto y ya, y tal vez creen que eso se va a quedar así, el pueblo tiene memoria, no es como antes, ya esa frase que se decía, el pueblo no tiene memoria, mentira, el pueblo sí tiene memoria y cuando nos falta la memoria, pues aquí tenemos esto, ya, ahí está todo, ahí está todo escrito, están los videos, están las imágenes, están los audios, ya, ok, si no teníamos memoria, pues ya tenemos tecnología y tenemos aparatos inteligentes y tenemos Google y tenemos toda la pluma de burro que se habla muchas veces por las redes sociales y qué bueno que existe, porque el pueblo sí tiene memoria y no va a permitir que se quede todo impune, vamos a darle seguimiento a esto, está depositado, de esos 11.500 millones, yo quiero que por lo menos, si no se va a devolver todo, yo decía que por lo menos se devuelvan 11.000 millones, está bien, si no, que, porque todo yo sé que va a ser difícil, pero no los 11.500 millones, que los 500 se fueron en asfalto, en gasto, lo que sea, está bien, pero por lo menos 11.000 millones de pesos hay que devolverle al pueblo y que eso se mande para salud, para, para, para la gente que necesita y que no ha recibido ningún peso de apoyo en esta pandemia, que se le devuelva al pueblo, queremos, porque hay mucho, mucho de dónde sacar, muchos aviones, muchas avionetas o aviones ligeros y helicópteros, hay mucho dinero, vamos a ver.